Hola a todos. Hoy les contaré un chiste muy bueno. Un día Pepito le dice a su papá. Papá, por favor me das un vaso con agua. El papá se lo da, y al poco rato regresa y le pide otro y el padre contesta. Pero si ya te he dado cinco. Y Pepito le contesta. Es que se está quemando mi cuarto. Ja ja ja. Si te gusto dale like y por favor suscríbete a mi canal. Y si gustas recomiéndalo a tus amigos. Hasta pronto.